Personas adineradas, ¿cuáles son algunos servicios o productos por los que pagáis y que el común de los mortales no sabe que existen? Hay un seguro para las obras de arte. Y no me refiero a un seguro del tipo, siento que lo hayas perdido en el huracán, aquí tienes tu sueldo. Me refiero al tipo de seguro, la zona está inundada y se están produciendo disturbios. Vamos a enviar un equipo de tipo SWAT en helicóptero y transportar sus activos fuera de la zona a un lugar más seguro. Un compañero mío trabaja en un superyate, 350 millones de libras, para un multimillonario Playboy y parte de su trabajo consiste en deshacerse de las prostitutas desmayadas cada mañana y llevarlas de vuelta a la orilla para luego alinear el siguiente rebaño. Como una especie de gestor de enlace de prostitutas. Nota al margen, lo llevó a un viaje de pesca y el tipo e insistió en usar langosta y caviar de belugue como cebo. Como médico, hacemos visitas a domicilio para clientes muy ricos del hospital. Podemos establecer toda una suite del hospital en la comodidad de su mansión personal, con enfermeras privadas y el personal. Te da un cuidado óptimo, previene las enfermedades asociadas al cuidado hospitalario y te da mucha más dignidad al morir. Además, la comida es 10 veces mejor cuando la prepara tu chef privado. Hay un chip especial en las tarjetas Centurion que avisa a los comercios de alta gama cuando entras en su tienda. Permite a su personal de atención al cliente conocer su historial de compras para darles una idea de lo que le gusta. Te reciben en el piso y sacan un estante con cosas que creen que te van a gustar. Yo trabajo con celebridades en mi día a día y tienen un montón de mierda genial. La mayoría de ellos tienen un sistema llamado Crestren en sus casas donde controlan todo, desde la música hasta la temperatura y el sistema de alarma desde un dispositivo tipo iPad. Todos tienen administradores de la casa, que aparentemente es el nuevo término políticamente correcto para mayordomo. Ah, y este es uno de los grandes. Niñeras nocturnas o enfermeras nocturnas. Además de tener una niñera de día, cuando una celebridad tiene un bebé, casi siempre contrata a una mujer para que venga por las tardes y pase la noche cuidando del bebé. Si la madre de la celebridad está amamantando, la niñera nocturna vendrá a despertar a la celebridad a intervalos regulares y, cuando termine la alimentación, tomará al bebé y lo calmará para que vuelva a dormir. Esto hace que la experiencia de tener un recién nacido sea mucho más fácil que para nosotros, los normales. Hay un puñado de niñeras nocturnas que todo el mundo utiliza y hacen una cantidad de dinero seria. En Rusia, la gente rica estaba usando ambulancias como taxis para poder atravesar el tráfico rápidamente. Los policías han empezado a parar las ambulancias para ver si la gente está replemente herida o enferma en un intento de frenar esta práctica. La mayoría de la gente sabe que los ricos vuelan en avión privado. No todo el mundo sabe que esto les permite ir a pie o en coche hasta el avión sin control de seguridad ni inspección de equipaje. Seguro que viajaría mucho más si no fuera por la indignidad de las intrusiones inútiles y la exposición a la radiación. No es por lo que ellos o nosotros. Estoy cerca de ese mundillo y me llevo una probada de lo que pasa, pagan. Es lo que ellos, nosotros, reciben gratis. Me sorprenden algunas cosas. ¿Las entradas para los conciertos? Oh, esas son gratis. Oh, no esperes fuera, tenemos una entrada especial para ti, pasa por favor. ¿Quieres quedarte en nuestro hotel? Alójese casi gratis, coma y beba gratis y tenga todo el transporte que necesite gratis. ¿Olvidaste las gafas de sol? Deja que te consiga un par. Gratis. Es una locura y algo genial. Banca de clientes privados. No sé si pago por ella, pero la tengo por los negocios que hago con el banco. Ejemplos. Conseguí un préstamo de coche sin tener que hacer nada más que firmar en la línea de puntos. No rellené ni un solo campo del formulario. La chica del banco habló con el concesionario y lo solucionaron todo. Me llamó, pasé por allí y firmé, pum, y listo. Ya había estado conduciendo el coche durante un mes. No te aplican tasas por nada. La hipoteca de la casa donde rellenan todo y solo me hacen firmar. Todo es muy fácil. Rectamente se encargan de todo. El mayor servicio que he visto utilizar a la gente rica y cómo mantienen su riqueza es a través de la escuela. Yo solía ser completamente ajeno a cómo funcionaban las escuelas privadas hasta hace poco. He aprendido mucho al ir a una universidad de alto nivel y al unirme a una fraternidad donde me he rodeado de mucha gente en el 5% superior de la riqueza, a pesar de ser yo de clase media-baja. Los más ricos se aíslan en las mejores universidades y organizaciones donde pueden tener grandes orgías de dinero y hacer conexiones con otros ricos para mantener el flujo de dinero de la familia. Esto ocurre desde las escuelas primarias privadas hasta la universidad. ¿Qué personas consiguen los mejores trabajos en Estados Unidos? Los que van a las escuelas de la AIB-LEAGUE. ¿Quién va a las escuelas de la AIB-LEAGUE? La gente con conexiones y dinero. Hay un libro llamado The Price of Admission, El precio de la admisión, que expone lo desordenado que es este sistema. Dice que solo un 40% de las plazas abiertas en las mejores escuelas privadas están rectamente abiertas a la persona promedio. El 60% restante lo ocupan los hijos de los famosos, los políticos, los directores generales y los exalumnos ricos. Estas personas consiguen entrar en las mejores universidades porque doñan grandes cantidades de dinero junto con su solicitud. También ayuda el hecho de que estas personas hayan podido ser enviadas a los mejores internados barra diagonal escuelas preparatorias de la nación, lo que ayuda en gran medida a su admisión en las mejores universidades. Así que el fraude aquí es que nuestros mejores internados barra diagonal preparatorias y universidades están llenos, no de personas que son súper inteligentes y trabajadoras, sino de personas que tienen conexiones y dinero. Luego se gradúan de estas escuelas superiores y consiguen los mejores trabajos en América y el movimiento se mantiene perpetuo y se transmite a sus hijos. Una amiga mía trabajó como personal de oficina para una mujer que venía de familia rica. Ella tenía varias casas por todo el lugar y tenía personal de oficina en cada lugar en el que pasó sus días haciendo para ella las cosas que usted necesita hacer cuando tiene toneladas de dinero y nada que hacer todo el día. Esta mujer llamaba a mi amiga competiciones como, el mes pasado, cuando estuve en Roma, vi una chaqueta en un escaparate que me gustó mucho. Tráeme la chaqueta. Así que mi amiga se pasaba días hablando con el conserje del hotel en el que se alojaba la mujer, con el conductor de la limusina y con varias personas que intentaban averiguar de qué chaqueta estaba hablando. Por lo general, conseguía que la mujer obtuviera lo que quería. Un día, esta misma mujer la llamó a su despacho y le dijo, acabo de oír que la gente paga 99 céntimos por descargarse una canción de internet. Eso es mucho dinero. ¿Quién puede permitirse eso? Este es el mismo día en que la misma mujer se gastó 30 mil dólares en una pulsera. Mi amiga tenía que hacer todas las compras navideñas de esta mujer, que se gastaba cientos de miles de dólares en comprar a varios familiares y conocidos artículos de gran valor, como televisores de pantalla grande. También le dio a mi amiga, que se rompió el culo trabajando para esta mujer, un regalo de Navidad, un juego de manteles individuales baratos. Esto es lo que le gusta a la gente pobre, ¿no? Películas de estreno en casa, el mismo día que se estrenan en los cines. Se llama Prima Cinema. 35 mil dólares por el reproductor y el dispositivo biométrico, luego 500 dólares por cada película. Hay una pequeña tienda de electrónica en mi ciudad. Nada impresionante. El precio es casi el doble de lo que pagarías en Best Buy, pero viene con el servicio. La gente de mi ciudad está dispuesta a pagar el doble para comprar un televisor y pagar para que se lo instalen, pero no tendrán que tratar con minorías o jóvenes adolescentes. Solo hay que traer el plasma de 60 y colgarlo sobre la chimenea. La dueña de casa está en casa y te dejará entrar. Están dispuestos a pagar más con tal de asegurarse de que la persona que se lo entrega cumple sus expectativas y no tienen que hablar con ella ni responder a sus preguntas. Como la tienda de informática de mi ciudad. 350 dólares por 20 minutos de eliminación de spyware, pero el chico que aparece es blanco, va de khaki y no tienes que supervisarlo mientras trabaja. Veamos. Preescolar por 27 mil dólares al año. Escuela primaria por 38 mil dólares al año. Calefacción en la entrada para que no tengas que esperar al tipo del arado. Carne y productos entregados a su puerta de los mejores proveedores con una calidad que supera lo que hay en su tienda local de Whole Foods. Compradores personales para comprar toda su ropa y documentar sus conjuntos. O sí, esto lo paga tu empresa porque necesitan que te veas bien en las reuniones. Los padres se van de viaje y tú tienes una fiesta y no quieres que la policía la arruine. Paga 200 dólares por hora para que un oficial de policía fuera de servicio se siente al final del camino de entrada. La policía nunca interrumpe una fiesta cuando el oficial ya está en el lugar. Conocí a un anciano que ganó un SV Infinity en una rifa, el cual permaneció en su entrada sin ser usado durante 10 años porque no podía ser agobiado por venderlo y tener gente que viniera a patear neumáticos. Menos 20 mil dólares de árbol de Navidad hecho a mano que se pone en su casa cada año y se tira a la basura el primero de enero, aunque seguro que quedan bien. No ver nada malo en dejar la piscina de tamaño normal a 30 grados centígrados todo el verano por si decides ir a nadar en medio de la noche, pero nunca lo haces. Pagar a los vecinos un montón de dinero cada año solo para que el piloto de tu helicóptero pueda aterrizar todos los días y llevarte al trabajo durante el trayecto de 50 kilómetros. Médicos que van a tu casa para revisiones y tratamientos. Derribar una hermosa casa en Inglaterra y hacer que la envíen y la monten en su nueva propiedad en los Estados Unidos solo porque le gustó su aspecto. Algunos de los servicios que he conocido que tienen los ricos. Uno, hay empresas que traen por avión cualquier comida de cualquier lugar. El famoso Voodoo Donuts en Portland no hace entregas, pero puedes encontrar algunas personas que volarán a Portland, recogerán lo que quieras y lo llevarán a donde estés. Una vez conocí a un tipo en un avión que entregaba en mano un tipo de pescado que solo se encuentra en Irán a un cliente en una embajada en DC. El asiento entre nosotros tenía el contenedor, que era una especie de cosa especializada sellada a presión. Creo que los peces seguían vivos dentro, pero no pude abrirlo para comprobarlo. Me pregunto si se les permite hacer eso después del 11 de septiembre. Bueno, tal vez ahora usen jets privados. Dos, tenía una amiga cuya madre era creadora de perros de raza. Me dijo que algunas de las fincas más grandes tenían criadores de perros que vivían en el lugar. La frase, esta es mi mujer y sus sabuesos afganos, era en realidad sabuesos afganos criados por un criador, mostrados por adiestradores de perros contratados solo para manejar los perros en el rin de exposición y quedar bien, y atendidos por un personal de peluqueros contratados. Pero a pesar de tener más de una docena de personal, son los perros de la esposa. Tres, Algunas parejas adineradas no se aman, sino que tienen amantes o queridas por separado que cada uno conoce sin ningún tipo de amargura real. En realidad, el matrimonio era más bien para aparentar. En América esto no es tan común, pero en Europa es raro no tenerlo. Cuatro, hay tarjetas de crédito especiales para el 1% más rico. Todo el mundo ha oído hablar de American Express Black, que negaron que existiera durante mucho tiempo, pero luego rebautizaron un programa negro como de Centurión. ¿Conoces algún servicio o producto para los ricos? Deja tu comentario y dale un like al video si te ha gustado.